¡Hola qué tal amigos de Gluck! Prepárense para un gran estreno de thriller psicológico que está a punto de llegar a Netflix donde veremos a un gran elenco como Julianne Moore, Gary Oldman y por supuesto Amy Adams. Es por eso que en esta ocasión les traigo tres recomendaciones de Amy Adams que los van a dejar sin aliento. Son películas de ciencia ficción, suspenso y thriller psicológico. Vamos a ver de qué se trata. La llegada. Es una película de ciencia ficción basada en la novela La historia de tu vida de Ted Chiang. La cinta empieza con el arribo de 12 naves enormes y extrañas que llegan del espacio exterior. Ante la incertidumbre se le pide a la doctora Louise Banks que intente descifrar los mensajes que estos seres han estado enviando. Y tras empezar a entender el lenguaje complejo de estos alienígenas, el mundo comienza a tambalearse y a temer por el futuro de la humanidad. Animales nocturnos. Es una cinta del género neo-noir y suspenso que no puedes dejar de ver. Susan Marrow es una mujer que decide abandonar a su primer marido para tener una vida de ensueño al lado de un exitoso médico. Tiempo después recibe la primera novela de su ex esposo y se da cuenta del contenido violento y devastador de este escrito. A lo largo de la película veremos la solitaria vida de Susan, los sucesos de la novela y flashazos de la historia de amor que la protagonista tuvo con su ex. La mujer en la ventana Anna Fox es una psicóloga que sufre de agorafobia, un trastorno que la lleva a encerrarse en su casa por un largo tiempo. De pronto, una pareja y su hijo llegan al edificio de enfrente y Anna se hace amiga de la mujer llamada Jane. Un día, la psicóloga ve desde su ventana como Jane es apuñalada y decide llamar a emergencias. Sin embargo, cuando acuden a ver qué pasa, encuentran que Jane está perfectamente, solo que no es la misma persona que Anna había conocido. Esta película llega a Netflix el 14 de mayo. Así que cuéntanos aquí abajo en comentarios cuál es tu película favorita de Amy Adams y por qué. Yo soy Solana Barretti y si te gustó esta videocolumna, dale like, sígueme en mis redes sociales y sigue a gluck.mx.